La actriz rusa responde a través de sus redes sociales. La modelo compartió un comunicado donde, hace efectivo su derecho a réplica, y acepta ser, la mala del cuento, si en este momento, dicha situación me señala como, la mala del cuento, con la frente en alto, se acepta sin culpar a terceros, video, pinche india, así le dijo. Sergio Goiria y Alicha apareció por otro lado, aseguró que tanto el tiempo como la vida pondrían las cosas en su lugar, el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin la necesidad de ser etiquetada como la víctima o el verdugo. Explicó también que su objetivo de venir a México, fue para estudiar y prepararse como actriz. Por lo que ahora se encuentra concentrada en su carrera, en su trabajo y su crecimiento personal. Por último, agradeció, a su familia y a su pareja, Gabriel Soto, por su apoyo, afirmando que ahora comenzaba un nuevo capítulo en, su vida, aquí el comunicado. Cabe recordar, que el día de ayer Bazán publicó un video donde rompió el silencio, y reveló la manera en que Soto le fue infiel con Baeba y como la actriz se burló de ella, y de su familia. ¡Gracias!